¿Te acordás de las últimas elecciones? Alberto Fernández nos dijo que venía a terminar con el ajuste de Macri. Hizo todo lo contrario. Desde antes de la pandemia, recortó las jubilaciones. Siguió pagando la deuda a costa de los salarios de los argentinos. Y, por supuesto, redujo toda la asistencia a aquellos que fueron afectados por la cuarentena. Todos los que nos gobernaron nos siguen hundiendo. Mientras que los sojeros, la banca, el FMI siguen ganando. La izquierda siempre estuvo del mismo lado. Con Macri o con los Fernández, siempre estuvimos del lado de los trabajadores. Ahora presentamos la lista unidad de la izquierda. El único frente de izquierda en estas elecciones. Vamos a defender todos los reclamos populares. Te invitamos a sumarte. Porque a este ajuste lo enfrentamos con la izquierda.